¿Sabes de qué va el Capitán Phillips? ¿De qué va el Capitán Phillips? El Capitán Phillips es un Capitán, que es poco original, es un Capitán que está en un barco americano, un carguero, por aguas somalíes, y de repente aparecen unos piratas somalíes, ¡guay! lo abordan y el pobre ahí, ¡aah! Bueno, no lo he visto, o sea, ya la veremos mañana. Pero ha salido la sinopsis, claro que sí. La sinopsis y, bueno, 200 años que llevaban los barcos americanos sin ser abordados. Sin ser abordados. Y va el pobre y, mira, te ha tocado. Qué datos, ¿eh? Qué afortunado. Pues yo creo que podemos ver el tráiler oficial, ojo, del Capitán Phillips y cuando vengáis lo que va a ocurrir es que probablemente tenga yo más pelo y más barba, pero es porque tengo una personalidad muy cambiante. De momento vamos a ver el tráiler del Capitán Phillips. Aquí, Capitán Phillips, se aproximan dos embarcaciones sospechosas. ¡Son piratas, Dios santo, son piratas! ¡Son piratas! ¡Ole, amigo! ¡Ole, amigo! ¡Mira, película, película, película buena! ¡Película buena! ¡No, son screeners! ¡Son screeners! ¡No, no, no, no! ¡Fue un HD, fue un HD! ¡Fue un HD! ¡Están son... mira, mira! ¡De eso nada! ¡Eso no se oye! ¡Que sí, que sí, sonido bueno! ¡Mira, mira! ¡Sonido bueno! ¡Sonido bueno! Capitán Phillips, próximamente en los mejores cines. ¿Y en los peores? Y en los peores también. ¿Eres dos hands? ¿Dos hands? ¿Eres dos hands? ¿Eres dos hands?